Lleva muchísimas cosas, bolas de nieve, esto que, rainbow de doble Oreo No diariamente podemos comer De hecho yo tuve un novio coreano ¿Novio coreano? Sí, así es ¿Hace cuánto? Hace como un año ¿Un año? Suscribir, dejar comentario y darle Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? El coreano de Corea Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal del coreano, soy el coreano de Corea De regreso y hoy de hoy estoy con Jessica ¿Cómo está Jessica? ¡Cabrón! De hecho amigos, es otra suscriptora mía Todas mis suscriptoras son muy guapas De hecho, ¿cómo estás? Muy, muy bien A ver, ¿cuánto tiempo llevas viendo mi canal? Cinco meses Apenas, o sea, no llevas tanto tiempo Pero eres un... Te conozco ahí más o menos Ay, más o menos ¿Eres una fiel suscriptora o no? Claro que sí, sí A ver, ¿cómo se llama mi canal? El coreano Ok, ok Ah, para que no digan otros canales Ok, entonces Jessica El día de hoy, a ver, ¿dónde me trajiste? ¿Dónde estamos? Aquí, aquí Al cafecito Mi cafecito Te traje a probar una deliciosa Deliciosa comida ¿Comida? Llena de dulce ¿Dulce? Ah, es comida o dulce 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 Muy cálido Muy cálido Muy cálido Entonces vamos a conocer Vamos a conocer Vamos a conocer Claro que sí Apagar la luz Ok, y vamos a probar Como dice Jessica Algunos que comida o dulce Lo que sea, ¿verdad? Ajá, es una sorpresa Sorpresa Sorpresa, ok Ah, es una sorpresa Sí, para mí Perfecto, entonces Este, ahorita nos van a traer ¿O qué? Nos vamos al baño Y hasta tu sorpresa ¿Al baño? ¿Vamos al baño? Sí, allá está tu sorpresa ¿Juntos? Sí Nunca he ido al baño juntos Bueno, es tu primera vez No Que entonces Pues aquí empezamos Bueno, amigos Entonces aquí estamos Sentados ya ¿Y qué es esto? Tú dime ¿Qué? A ver, esto es como un postre Miren nada más Wow Esto es otro postre Amigos, espérate Todo para ti ¿Todo para mí? ¿Tengo que acabar o qué pedo? Sí Tres minutos ¿Tres minutos? Es un reto Miren, normalmente yo no como mucho postre Como este, tacos Ya me conoces, ¿no? Todo esto, pero Sí, sí, picante ¿Postre? ¿Picante? ¿Te gusta picante o no? Sí El señor te está riendo también ¿Te gusta chile o no? Mucho Ok, bravo Somos suscriptores, ¿ok? Sí Entonces aquí tenemos A ver, unos postres Bien, bien extremos, ¿verdad? Nunca he visto algo así De que No sé ni más ¿Qué lleva? Porque se ve muy así Grande Muy algo Te gusta lo grande A ti te gusta lo grande ¿Te gusta grande? Sí De hecho yo tuve un novio coreano ¿Novio coreano? Sí, así es ¿Hace cuánto? Hace como un año ¿Un año? Un año ¿Tuviste novio? Sí ¿Y ya no? Ah, ¿por qué? Se fue a Corea ¿Se fue a dónde? ¿Te dejó? Sí, me dejó ¿Cómo se llama? No, 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 no Es cierto A lo mejor lo conozco A lo mejor, ¿ok? Entonces, ¿tuviste un novio coreano? Sí, pero como no tengo Estoy en busca de otro coreano Ah, busca de otro coreano Busca de otro coreano Ok, ok Entonces, amigos Vamos a ver Vamos a probar esto Antes de conseguir novio coreano Vamos a probar todo esto Porque me vas a invitar, ¿va? Sí ¿Cómo se llama esto? De hecho, ¿sabes? No De azúcar Pero tú como A ver, esto no tiene nombre Ok Porque, amigos Esto lleva como que ya se está cayendo Como temblor, temblor Ok No lo... Ok, esto lleva como nieve de chocolate A ver, señorita ¿Me puedes explicar ¿Qué es lo que esto? ¿Qué es lo que veo aquí? Ah, es una big banana Ajá Son seis bolas de chocolate Digo, de nieve, perdón Lleva plátano, crema batida El otro es un rainbow Ajá Que lleva un, este, negrito rainbow Ajá Y el, y el cereal Y el otro Chorizo Y el otro es un, eh, doble Oreo Doble Oreo, ok Esto es rainbow Big banana Big banana Y doble Oreo Doble Oreo Big banana, big banana es como plátano, ¿ah? Ajá ¿Te gusta el plátano? ¿Eh? ¿Te gusta el plátano? Ah, pues sí A mí sí me gusta mucho Ah, sí te gusta el plátano Ajá, ok Yo no he echado Ajá Porque provecho, provecho plátano, ok Empezamos con el big plátano Siempre, banana sabe bien Sí Sí, ¿verdad? Banana largo, banana corto, ¿verdad? Amigos, si es mi suscriptor Sí Bueno, entonces vamos a probar primero el big banana Lo que me invita Otro día, otra cita con mis suscriptoras De hecho, todas mis suscriptoras están muy guapas, la verdad ¿Qué? Porque yo filtro Ajá, perdón, perdón Ok, vamos a probar, ¿ok? Hasta te dan, ¿qué? ¿Esto qué es eso? Chocolate Ya se manchó todo, no se ve Sí Esto es como crunch, ¿no? Sí Algo así Ok, vamos a probar Wow, amigos Esto, la verdad, no creo Tengo que cepillar mi diente ¿Cuántas veces oí? Uy, cinco Cinco, cinco, diez, veas A ver, vamos a probar A ver, se ve rico Ah, no, no, no Me acordé, sí, es cierto Ah, no, 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 o sea ¿Qué te acordaste? Del ¿De qué? ¿De lo que hago? Sí, sí No, 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 no No, pero me ha sorprendido ¿Cómo comes la nieve aquí? A ver, como No, no, no Amigos, ah, no Es que come bien Come rico, ¿ok? Yo también Wow, sabe bien Amigos, déjenme en los comentarios Si han visto algún postre así De que lleva muchísimas cosas, ¿va? Bola de nieve, esto, ¿qué? Rainbow de doble Oreo No diariamente podemos comer No ¿Verdad? Sino alinx Sí ¿Sí o no? Por tanto azúcar Vamos a intentar comer muy sexy, ¿ok? Como somos sexy Pero yo quiero la banana ¿Sí? Ah, ¿a qué? Banana, ¿dónde está? Está abajo Ah, está Está escondida Ah, la banana está escondida Ah, ok, hay que encontrarla Ok, ok, vamos a ver Ok, vamos Pero intento algo ¿Te ayudo a encontrar? Sí Ah, mira Creo que ya la encontré Ah, se partió la banana ¿Qué hago? Amigos La banana estaba escondida, ¿ok? ¿Dónde está tu banana? Sí, tu banana Así está la banana Por eso se llama Big Banana Ok, mordemos la banana juntos, ¿ok? Mordemos con toda la confianza, ¿ok? Salud Salud por nuestra banana Salud Nuestro canal Mi canal, ¿ok? Salud Salud Está bueno Está buena Toda 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 la banana Sí Ah, ok Oye, yo toda una ¿Qué tal la banana? Está muy buena Es que con razón decía la señorita Que Big Banana Pero no la encontraba Estaba escondida Normalmente las bananas Están escondidas, ¿ok? Sí Ahora, video de hoy Amigos, es mexicana Me ha enseñado el boreal Me falta aún La verdad, aprended ¿Y tú eres profesional? ¿Por qué? Ahora Nos falta Rainbow Rainbow, ¿verdad? Sí Ahora cuchara, ¿ok? Miren, amigos También tiene muchos colores Muchos colores Vamos a engordar como 3 kilos hoy, ¿verdad? Sí, nos hace falta Nos hace falta Está bien Está bien Porque podemos hacer Ejercicio Ejercicio Ok Me parece bien ¿Qué ejercicio? El que tú quieras Te cargo ¿Me cargas qué? Yo estoy alta Ok Vamos a probar ¿Cómo se come esto? A ver, señorita ¿Cómo se come un popote? ¿Qué pedo? Ah, no, no, no puede Ábrele el popote A ver, pero estás jalando otro raro Jala, jalalo Jalalo con todo A ver Una, dos, tres Listo A ver, prueba una, dos, tres Está muy bueno De hecho Sabe otro Sabe como que maltea de fresa Con chocolate Y lleva, amigos Que llevan como cereales ¿Verdad? Cereales Miren los colores No sé cómo lo hacen Se ve muy padre De hecho, me gustó más que el Big Banana Bueno, entonces nos falta Último platillo del día de hoy ¿Verdad? Sí Que es doble Oreo Doble Oreo ¿Cómo? Doble Oreo De hecho Antes de probarlo Cuéntame A ver, ¿cómo tú saliste Con un coreano? ¿Por cuánto tiempo? Como tres meses ¿Tres meses? ¿Y cómo lo conociste? Por Facebook ¿Por Facebook? ¿Conociste por Facebook Y pues decidimos salir Sí, salimos Nos conocimos un tiempo Y ya después salimos Ah, ok ¿Y cómo es Salir con un coreano? Porque pues nunca he salido Con un coreano Ok, ok ¿Pero cómo es diferente Que salir con un mexicano? Sí, muy muy diferente Porque de muchas De mis suscriptoras Pues les interesa Conocer a un coreano Salir con un coreano ¿Tú tienes amigos? Yo tengo amigos Coreanos Exactamente ¿Presiento uno? Ah, ¿quieres? Sí ¿Y yo? Una mexicana Ah, ahora ¿Yo soy bien o no? Sí ¿Un buen candidato? ¿Un buen candidato? Para alcalde ¿O qué pedo? ¿Cuál es la diferencia? Así La diferencia más ¿Qué les puedes decir A las mexicanas Que buscan un novio Coreano Un novio asiático Así Pues que son unos muy divertidos ¿Divertidos? Sí Muy detallistas ¿Detallistas? ¿Detalles que te regalan flores? Muy atentos Muy atentos Cuando sales a algún lugar Ajá En todo ¿En todo? Sí ¿En qué? En todos en ti ¿En la tarde? No 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 Pero los mexicanos También son románticos ¿No? Poquito Ah pues dependiendo Obviamente Con quien sales Ah entonces Yo soy el coreano Más divertido Sí Ok ¿Y un mexicano Cómo es diferente Con un coreano? Por los ojos ¿Por los ojos? Tiene ojos más grandes Sí Eso sí Eso sí Yo creo que un coreano Es más intenso ¿Intenso en qué? En No Ok En ahí ¿Tú cómo eres? ¿Eh? ¿Intenso? ¿En qué? ¿En grabar o...? En lo que tú quieras Yo soy este intenso Me gustan cosas así extremas Exóticas Chicas Hasta grabo videos de comida exótica ¿Sí o no? Sí Platillo Así soy Así soy en mi vida personal También Muy Mmm Mmm Me gusta Me gusta Ah entonces Qué interesante saber amigos La verdad Qué interesante saber Una mexicana saliendo con un coreano Cómo es diferente Tener un novio coreano Un novio mexicano La verdad Wow Estas pláticas son muy interesantes De hecho Para muchas mujeres Y hombres mexicanos Latinos Que quisieran conocer Algún asiático o coreano ¿Verdad? ¿Y tú has salido con una mexicana? Sí Sí He salido Pero hace mucho tiempo ¿Cuál es la diferencia? La diferencia Son muy intensas Son muy intensas Oye hace mucho Hace como que Hace como más de 10 años Cuando estaba en este Prepa Me quería comer vivo No ¿Cómo estás? ¿Qué fue de ese nombre? Ay No Lo mejor No su privacidad Sí somos los mexicanos Ah sí Pero pues como tú dices Que los coreanos son intensos Entonces pues Una mexicana intensa Un coreano intenso Sería una Imagínate Son así como que Popocatépetl explotando ¿Ok? ¿Sí o no? Sí como esto Como esto Ya está explotando ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces amigos Vamos a seguir Probando Este Oreo ¿Verdad? El último El último Para ver que tal Sabe Y ahorita regresamos ¿Ok? Busquen Nobios coreanos Intensos como yo ¿Sí o no? Sí Bueno entonces amigos Amigas El día de hoy También otro día Chingón con Una de mis Suscriptoras Esta serie De hecho me está gustando Porque estoy conociendo Diferentes fans Mías Suscriptoras ¿Te divertiste hoy? Bastante ¿Listo? Muy bien Muy bien Entonces ¿Qué vas a hacer? Tú dime No 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 Entonces Vamos a grabar Más videos Más contenidos De hecho Quiere contenidos Muy extremos Más locos Entonces amigos Espero que les haya gustado Este video también No se olviden Suscribir Dar like Dejar comentario Nos vemos en el próximo video Con los mejores contenidos Una, dos, tres Adiós ¿Quiere un novio coreano? Sí, sí, sí Diles Necesito un novio coreano Ya Pero en coreano Dile algo Añón 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 Coreanos háblame Si quieres Por favor Bye